En esta oportunidad vamos a tener la entrevista de Pedro García donde mencionó que la verdad estar al lado de Mario Cronébol hacen una buena dupla para poder ganar la gobernación de Santa Cruz donde también dijo Pedro García tengo que pasar hoy de la crítica a la acción antes lógicamente como periodista siempre a veces estaba fiscalizando a las diferentes autoridades pero hoy Pedro García tiene que estar al otro lado a la acción y ha dicho claramente también que Luis Fernando Camacho hoy está desesperado y eso es cierto hoy Camacho está desesperado buscando alianzas está buscando alianzas pero ¿por qué? porque sabe que no tiene opción para ganar la gobernación de Santa Cruz y lo ha dicho claramente ha dicho claramente Pedro García hoy le preocupa pues a Fernando Camacho porque sabe que Mario y Pedro juntos vamos a ganar la gobernación de Santa Cruz ha resaltado la experiencia pues que tiene hoy Mario Cronébol Mario Cronébol es un tipo que tiene mucha experiencia y ha sido alcalde y creo que esa experiencia de alcalde hoy lo va a volcar para buscar de trabajar en función como gobernador y sacar adelante el departamento de Santa Cruz vamos a escuchar esta entrevista que dio el día de hoy Pedro García candidato a vicegobernador por el MAS y PSP para el departamento de Santa Cruz bien hasta hace muy poco tiempo usted lo llevaba adelante hay muchísimos mensajes quiero decirle que también lo están extrañando bastante pero bueno a la gente que lo estaba extrañando aquí lo tenemos en vivo y en directo a Pedro García para conversar precisamente ya finalmente está inscrito ante el Tribunal Electoral Departamental y me imagino que esto va a contrarreloj están a carrera, están en competición están concentrándose con diferentes personas y grupos en los diferentes barrios Pedro, ¿cómo está usted? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, hermano bueno, me siento raro siendo entrevistado en un espacio donde hasta hace poco yo lo estaba conduciendo pero bueno, son las cosas dinámicas de la vida que hoy nos ponen un lugar al otro día nos ponen otro lugar y no sabemos dónde vamos a parar es muy dinámica esta actividad que me ha tocado vivir y te agradezco muchísimo el espacio que me estás dando aquí en este mano a mano que ahora es con Joaquín Claro que sí Pedro, ya está registrado de manera legal y oficial ante el Tribunal Electoral su candidatura usted acompañará también a Mario Cronenbol Mario, Pedro, la dupla de la juventud se dice bueno, es una buena dupla es una dupla espectacular y mejorable todo el mundo sabe de las capacidades que tiene el compañero Mario del carisma, de la simpatía de su entrega en la vida política desde hace 10 años y yo estoy ingresando recientemente al camino político pero ingresando con un bagaje de experiencia también en medios de comunicación que pueda aportar a la campaña para toda la gente que nos conoce los partidos Plan 3000, Villa Primero de Mayo seguimos siendo el mismo Pedro que ellos conocieron un poco ya con el pelo diferente con la barba de repente pero el mismo Pedro que ellos conocieron haciendo el mañanero haciendo del cielo al invierno haciendo uno para todos ese mismo Pedro es el que está en carrera solamente que ahora me toca pasar de la crítica a la acción antes yo criticaba decía lo que veía correcto que se tendría que hacer pues ahora me toca estar ahora del otro lado y demostrar que las cosas que yo criticaba se pueden mejorar se pueden cambiar y se pueden hacer cosas buenas por el departamento y con Mario es una dupla espectacular por eso lo vemos ahí a don don Luis Fernando Camacho buscando apoyo en todos lados porque el hombre está preocupado por esto de de la gobernación porque el que le mienta a Santa Cruz pierde el que engaña a Santa Cruz pierde y don don Luis Fer como le dicen perdió el apoyo de Santa Cruz por eso anda desesperado que los demócratas no presenten candidatos para que no dividan el voto porque realmente le preocupa la posibilidad de perder en serio la gobernación en cambio Mario y yo estamos confiados estamos contentos estamos seguros de que la gente nos va a favorecer con su voto por diferentes razones porque hay dos opciones o queremos seguir con esa dinámica política de los cabildos la gente no come cabildos la gente no come paro la gente no come marcha la gente no come pititas ni soga la gente no come rotonda si seguimos con esa lógica del enfrentamiento constante y politizando todo estamos como palo gallinero sabes como es un palo gallinero claro que si pero la otra opción es generar propuestas de trabajo trabajo para la gente generarle a la gente la posibilidad de que la autonomía se consolide no peleándose con Lucho Barce no tratando de hacer una gestión política porque eso fue lo que hicieron el anterior gobernador 15 años se tiró peleando con el gobierno nacional 15 años y que que es lo que ocasiona eso truncar obras para Santa Cruz la idea no es hacer política la idea de la nación es hacer gestión y por eso es o quieres seguir comiendo cabildos comiendo peleas comiendo guerras con el gobierno nacional o tener la opción de Mario y Pedro que es la opción de vamos para adelante gente trabajemos construyamos hospitales hagamos carretera hagamos realidad esa carretera Cotoca Guarnes o esa carretera Buenavista kilómetro 13 doble vía la guardia digo la gente necesita trabajo cada módulo educativo cada hospital de primer segundo tercer cuarto nivel que se construye en provincia es trabajo para la gente gana el arquitecto gana el ingeniero gana el albañil si Joaquín tengo una consulta ¿cómo sería Santa Cruz si no hubiera esta si no hubiera habido esta pelea de los 15 años este enfrentamiento donde algunos políticos lamentablemente priorizaron eso el tema del regionalismo de la división de la pelea constante y preocupado más en el tema político que en el desarrollo de Santa Cruz porque Santa Cruz en estos 15 años ¿cómo hubiera sido si es que se haya aprovechado o si se haya trabajado de manera coordinada con el gobierno nacional Pedro te doy un ejemplo ¿has visto el hospital que hay en Montero ese hospital de tercer nivel ese es un ejemplo de trabajar coordinadamente pero solo lograron uno vos sabes la cantidad de hospitales que se hubiese logrado no solamente te hablo de hospitales grandes de tercer nivel de repente hospitales de segundo nivel oye uno que se enferma de COVID en San José es chiquito no tiene pues camas de terapia intensiva para atenderse allá los respiradores no llegaron a esos lugares o sea que está destinado y condenado lastimosamente el que se enferma de COVID en provincia se muere o sea como hemos dicho siempre el pobre se muere y se muere porque no tiene las atenciones necesarias por esa pelea política mira por esa pelea política estaban en que si lo pintamos verde el hospital de Montero que si le ponemos tal nombre que se llame Oscar que se llame no sé qué no sé cuánto mira esa burrera en la que se enfrascaban el gobierno nacional ese hospital de tercer nivel se lo construye con recursos del gobierno nacional y una contraparte pequeña pero contraparte al fin del gobierno departamental si ese tipo de trabajo coordinado se replicara se multiplicara yo creo que tuviéramos un hospital de tercer nivel en los valles un hospital de tercer nivel en la zona de la chiquitania misional en la chiquitania pantanal tuviéramos en el Chaco Camiri Lagunillas Camiri esos municipios de donde sale el gas para Santa Cruz donde está en Cahuasi oye no tienen pues un hospital decente vos sabés que Camiri ni siquiera tiene un sistema de alcantariñado digo 15 años de autonomía carajo y solo quedó el carajo y de autonomía nada por la pelea política cuánto va a cambiar de esta realidad de Pedro si es que ustedes con Mario llegan a la gobernación de Santa Cruz cómo la proyectan ustedes a esta Santa Cruz no solamente ciudad por supuesto sino integrando y pensando también en las provincias así es el caso o la referencia precisamente de este municipio del Chaco y otros tantos que la realidad debe ser similar mira es clarito Mario viene de ser alcalde de una provincia la provincia Guarnes del municipio de Guarnes en coordinación con los otros municipios también porque Guarnes tiene dos municipios la provincia de Guarnes tiene dos municipios mira lo que logró Mario en Guarnes la forma como trabajó coordinadamente con el gobierno nacional posibilitó de que hayan dos viaductos uno en satélite y otro en saliendo Guarnes lo has visto el estadio que tenemos del ACF que si lo usan o no lo usan ya ese no es problema de Mario total que se consiguieron los recursos para poder hacerlo se han hecho coliseos se han hecho hospitales se han pavimentado calles digo Mario tiene la experiencia de que la plata no tiene que centralizarse solamente en Santa Cruz de la Sierra acá en la ciudad sino que Mario tiene la experiencia de que la plata debe distribuirse a las provincias porque él ha sido alcalde de provincia él sabe lo difícil que es conseguir recursos para las provincias pero también él tiene la experiencia de hacer un trabajo coordinado y consensuado para conseguir recursos para la provincia ok Guarnes no tiene plata para hacer un hospital de tercer nivel listo pero puede gestionar con el gobierno nacional y decirle nos pueden dar recursos ustedes pongan si cuesta 10 ustedes pueden poner 7 yo pongo 3 y no creo que del gobierno nacional digan no mira nosotros no queremos porque es una necesidad básica la salud entonces Mario tiene la capacidad de ya y la experiencia de haber estado ya en un municipio de provincia y entiende cómo se tiene que coordinar con el gobierno central entiende también cómo se debe coordinar con el gobierno departamental entonces ahí matamos un pájaro matamos dos pájaros un tiro un tipo que tiene experiencia que ya ha manejado provincia y de la provincia quiere replicar su experiencia para manejar el departamento entendiendo las necesidades de los amigos de las provincias y de la ciudad también porque no nos vamos a descuidar de la ciudad no podemos seguir teniendo la universidad autónoma Gabriel Remoleno solamente aquí en el segundo anillo de la avenida Bush hay que llevar la universidad a las provincias hay que llevar la universidad a la ciudadela al plan 3000 hay que llevar la provincia a esos lugares querido Joaquín pero hay que llevar la universidad a esos lugares imagínate qué lindo sería la universidad autónoma Gabriel René Moreno con una sucursal si querés llamarlo entre el plan y la villa los estudiantes universitarios del plan y la villa ya no van a tener que venir hasta acá en la noche pasar clase hasta las 10, 11 de la noche y volver a sus barrios si no van a quedar más cerca digo es el tiempo de la descentralización en serio de todo de la salud de la educación de la educación superior universitaria darle oportunidad a todo no puede ser uno que vive en la ciudad tiene la oportunidad de ir a la Gabriel René Moreno pero un chico de provincia una señorita de provincia qué posibilidad le está dando para que vengan a estudiar acá tienen que venir alquilarse un cuartito a veces no hay la platita entonces la universidad tiene que ir a las provincias la universidad tiene que ir a las ciudadanas Pedro usted como periodista tiene una gran trayectoria precisamente en los medios de comunicación ya lo decía en la introducción conoce por supuesto la realidad la cobertura en las calles porque usted ha estado también allí de qué manera se va a complementar esta experiencia periodística que usted ha tenido a lo largo de todos estos tiempos en los medios de comunicación con la experiencia que también ya tiene Mario en el desarrollo del municipio de Guarnes y claro hay algo para comprobarlo y para demostrar de que coordinando se pueden conseguir logros importantes y obras que finalmente le puedan beneficiar a la población en general a ver ¿qué hace un periodista? un periodista fiscaliza por naturaleza fiscaliza un periodista exige que se cumpla la palabra empeñada eso es un periodista si el compañero Mario si esta dupla hace promesas vamos a llegar a la gobernación con la palabra empeñada y mi experiencia mi forma de ver el barrio mi forma de entender a la gente porque yo soy de barrio me obliga sanamente a poder ser un fiscalizador en primera línea de la gestión del compañero Mario me obliga a ser un hombre honesto con la palabra empeñada leal con los vecinos tanto de ciudad capital de los barrios ciudadelas como también los vecinos de las provincias me obliga estoy obligado por lo que vos decís Joaquín por mi trayectoria porque yo también he sido periodista de calle porque conozco los barrios vivo en un barrio a mi no me la van a charlar entonces como no me la van a charlar yo me voy a convertir en un garante de la palabra empeñada en estas elecciones eso es lo que quiero hacer por eso yo le digo a la gente la gente me conoce la gente sabe como soy el vecino nos conocemos desde chicos yo jovencito y ellos empezando de repente en su adolescencia me conocen saben y saben que siempre lo que he dicho ha sido por donde me he ido he podido estar equivocado de repente no tengo la verdad absoluta yo reconozco pero el vecino sabe de que nunca le mentí podría haberme equivocado pero nunca le mentí nunca fui deshonesto nunca fui desleal entonces Joaquín yo me voy a convertir en el fiscalizador en primera línea de la palabra empeñada Pedro bueno sin duda hay muchos temas que conversar lamentablemente el tiempo en radio hoy es bastante corto sin embargo lo comprometo en otro momento también para que podamos intercambiar para que podamos conversar un poquito más amplio sobre esta decisión de su persona de poder ingresar ya a la arena política ahora es candidato a vicegobernador en esta alianza en esta dupla con Mario Cronenbol le agradezco mucho por este contacto y lo comprometo al mismo tiempo para que podamos establecer un nuevo contacto en los próximos programas no Joaquín el agradecido soy yo bueno desearte éxitos en este emprendimiento en un espacio que en poco tiempo nos tocó estar y creímos creemos que estuvimos a la altura gracias a los directores de Radio Éxito tanto el director regional en Santa Cruz Erick Valeriano también a CEL el director nacional gracias por la confianza por la rapidez de esta definición de las candidaturas no me dio tiempo de despedirme de la audiencia y aprovecho este momento para despedirme desearles un feliz año y ojalá que el regalo para la gente del departamento de Santa Cruz se lo demos el día 7 de marzo con una victoria en las urnas ese va a ser el mejor regalo para Santa Cruz porque de verdad creemos que somos la opción que le puede dar certeza de un futuro mejor a la gente de Santa Cruz no es palabra solamente es en serio lo creemos con Mario estamos convencidos no le robamos a nadie no hemos engañado a nadie estamos acá con méritos propios y estamos convencidos que somos una opción pálida creíble responsable para Santa Cruz gracias querido Joaquín hasta la próxima